y qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo especial y hoy en esta ocasión encontramos ahora en el estadio municipal de la pintana donde ahora mismo se va a realizar lo que sería los juegos panamericanos donde vamos a conocer por primera vez y en esta ocasión nos toca la disciplina el rugby 7 así que acompáñenme a conocer un poco de este partido de rugby 7 en el estadio de la pintana en el siguiente vídeo especial de nvc televisión chile y como ustedes podrán ver ahí está el estadio municipal de la pintana donde un dato bastante curioso es que en ese lugar ahí se tiraban los juegos artificiales para el 25 de diciembre y hoy se ha transformado el epicentro del rugby 7 de los juegos panamericanos y como pueden ver le están señalando hacia dónde tiene que ir directamente hacia allá ahí comienza ahora el partido rugby 7 el que estamos viendo ahora es eeuu contra jamaica ahí vamos a dejar este extracto del partido ahí se le había escapado el balón ahí va ahí va ahí va punto para estados unidos punto para estados unidos no dice 60 o el pase que le dio mira buenísima que buena el pase que buena el pase no te puedo creer buena el pase de estados unidos para darle el nuevo traje y eeuuu 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 en este preciso momento viene chile con canadá esta por comenzar eeuuu chea eeuuu 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 y eeuuu Posición de Scrum, posición de Scrum, ahí se la va a llevar nuevamente, ahora tiene posibilidad de, no, se la lleva, se la lleva nuevamente, ahora sí que sí, se robó la pelota desgraciadamente y Canadá va por el otro, va por el otro try desde esa distancia hasta llegar al final, desgraciadamente. Bueno amigos, ya acabamos de presenciar al menos este extracto del partido de Rugby 7 femenino de Chile con Canadá, nos pampearon literalmente 36 a 0 y ahora en este preciso momento estamos ahora en el Rugby 7 masculino, donde ahora en este momento está disputando Estados Unidos y México y parece que en este momento Estados Unidos acaba de dar otro try, así que ahí le vamos a dejar con ese extracto. Ahí va, ahí se la lleva en Estados Unidos, mira la gran ventana que lleva y se realizó un nuevo try para Estados Unidos. Por aquí ya no hay más nada interesante, al parecer un tirato flotillo no tiene miedo. ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 Vamos al try para Estados Unidos, ahora en este preciso momento le toca otro partido de Chile en el Rugby 7, esta vez le toca al masculino y le toca con Uruguay, así que ahí le vamos a dejar el extracto de este partido. A ver que tal nos va. ¡Vamos a mares! Vamos a mares! ¡Aietenche! ¡Atención que sea allá! ¡Con cubierta! ¡Porертiren! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Se la lleva el try! ¡Se la lleva el try! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Primer try para Chile! ¡Primer try para Chile, señores! ¡Primer try para Chile! Vamos a ver, con el número 10, atención, ¡Va! ¡El número 7! ¡Aquí está! ¡Siete a cero, chiquillos! ¡Estamos aventajados! ¡Siete a cero ante Uruguay! ¡No pasa, que no pasa, que no pasa! ¡Ahí está! ¡Buen tiro! ¡Buen tacle! ¡Buen tacle! ¡Buen go! ¡No, attacks! ¡Buen tacle! Justo en el último acaba de descontar uruguay ¡Sí! ¡Buen tacle! ¡Buen tacle! ¡Se la lleva! ¡Buen tacle! Otro try para Chile ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Señores ha ganado Chile 24 a 7 Al Peruguaín Impresionante Se lo merecen, se lo merecen este triunfo Ahí vienen los cóndores A saludar a toda nuestra hinchada Aquí en el Estadio Municipal de La Pintana Impresionante Bueno amigos, en este momento ya nos estamos empezando A retirarnos del Estadio Municipal de La Pintana Muy buen ambiente de este Rugby 7 De los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Y terminamos con un tremendísimo y épico triunfo De los cóndores de Chile ante Uruguay Nos vamos felices, nos vamos contentos Así que esperemos que hayan disfrutado este video especial Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere Chau 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 Chau